Antes de comenzar con el video quiero informarles que ya está disponible la tienda de paralogía en donde vas a poder encontrar productos como playeras, chamarras, tazas, suéteres una gran variedad de productos debajo de este video vas a poder encontrar la tienda para que compres el producto que más te guste ahora si comencemos con el video Los reptilianos son una de las especies alienígenas más fuertes del universo ellos se alimentan de carne humana y ya muchos humanos han muerto a manos de los reptilianos por eso hoy te diré lo que debes hacer sin te encuentras con alguno no los confrontes, lo más tonto que podrías hacer es intentar pelear con ellos no podrás ganarle ya que tienen poderes psíquicos y miden 3 metros y tienen un cuerpo muy poderoso tampoco les dispares con tu arma las armas de fuego no les hacen nada sin embargo si les podrías disparar para ganar varios minutos de ventaja y correr sin embargo las armas apenas si les hacen rasguños si te encuentras cara a cara con un reptiliano lo que debes hacer es primero que nada tranquilizarte y no entrar en pánico ya que lo que el reptiliano busca es alimentarse de la energía negativa del miedo en base a ese momento serénate y ponte a meditar mientras dices en voz alta los mantras de chatanabali y bababa kebalam de esta manera la vibración aumentará y el reptiliano no se podrá acercar porque no resistirá esa frecuencia así que el ser reptiliano terminará por irse del lugar y tú habrás salvado tu vida es lo único que puedes hacer para salvarte ya que si lo confrontas morirás si corres también así que lo único que queda hacer es lanzar una serie de mantras para que el reptiliano se vaya